Así es chicos, acá vamos a tener una excelente entrevista con el director de la Cámara de Turismo de la SUAI, él es Juan Pablo Banegas, justamente el sector turístico ha sido uno de los más afectados a raíz de la pandemia y de eso vamos a conversar con Juan Pablo Banegas, ¿cómo está? Buenos días y gracias por la invitación. Realmente preocupados como Cámara de Turismo y las diferentes asociaciones que nos hemos reunido. La situación sigue complicada para un sector turístico y sobre todo acá en la provincia de la SUAI, en la ciudad de Cuenca, donde hace unos días me llamaban varios gerentes de hoteles que van a cerrar sus puertas definitivamente, son dos hoteles más que se suman a esta lista de cierres y eso realmente es lo que nos dice, cuál es la situación realmente en la ciudad y en la provincia de la SUAI. Juan Pablo, coméntenos justamente, ¿cuál es el balance del sector turístico y sobre todo el tema que usted toca, el sector hotelero en la SUAI después de haber vivido el feriado de Navidad? Bueno, es negativo, realmente pensábamos tener una ocupación mejor, venía creciendo poco, pero se daba un crecimiento ya de hospedajes y de turistas nacionales a la ciudad de Cuenca, pero los resultados son negativos, no se cumplió las expectativas que se tenían, tenemos hoteles con cero ocupación y algunos que llegaron muy poco a crecer en su ocupación. La situación ante las medidas de última hora, con información que se tenía que aclarar en el transcurso del mismo día que se daban estas medidas, eso provocó una caída muy importante de los pocos turistas que están decidiendo venir acá a la ciudad de Cuenca. Juan Pablo, un tema muy importante también es el sello Safe Travel, que han recibido varios establecimientos turísticos aquí en la ciudad y en la provincia de la SUAI también. ¿Esto tal vez beneficia o da confianza a las personas que vengan a visitar nuestra ciudad o las personas locales mismo? Totalmente, y hay un trabajo fuerte del sector privado, hemos trabajado en temas de capacitación, en temas muy importantes como son el implemento de medidas de bioseguridad, el cumplimiento de protocolos, eso ha hecho que el destino Cuenca sea atractivo, genere una confianza para que los turistas vengan acá a la ciudad de Cuenca y como resultado venían creciendo ya un poco los turistas de acá a la ciudad, pero con estas medidas, con estas decisiones de última hora, la situación se complicó y empezó a haber una caída súper fuerte, tomando en cuenta que este último feriado no alcanzamos ni el 8%. Juan Pablo, ¿podemos hablar de alguna cifra a raíz de que se tomaron estas nuevas medidas de restricción tal vez en el sector hotelero, sabiendo que es solamente el 30% de capacidad? Bueno, sí, hay una aclaración de parte del Ministerio del Turismo que en temas de ocupación es del 100%, ahí tenemos que un poco adecuarnos a las áreas sociales en los hoteles, hablemos en el desayuno que el aforo es del 30%, pero con una situación donde la ocupación no llega ni al 10%, eso no repercutió en temas de ocupación, en temas de protocolos, la situación sigue siendo complicada para este sector que es el sector de la hotelería. Incluso muchos de los hoteles, las personas que habían reservados hicieron al momento que se enteraron las restricciones, las cancelaciones de estos hoteles, ¿no? Pero también ahora se viene fin de año, ¿qué plan tienen para reactivar un poco el sector turístico para fin de año? Bueno, hemos generado un tema de promoción, un tema de difusión del destino Cuenca, hemos hablado con la Fundación de Turismo para hacer la promoción del destino. Esperemos que tengamos una acogida, sabiendo que cumplimos con protocolos de bioseguridad, eso es importante, que somos hoteles que estamos certificados, hay una inspección previa ante eso y que no hemos tenido problemas de salud. Esperemos tener ya un incremento y que no pase lo que pasó en el feriado de Navidad, que hubo una cantidad de cancelaciones que se dio a nivel nacional y también afectó acá a la ciudad de Cuenca. Juan Pablo, ¿qué actividades podremos hacer ahora para fin de año? Tal vez también ustedes, como mencionaba la alianza que tienen con la Fundación Turismo para Cuenca, tal vez reactivar algunos sectores rurales de la provincia de la SOAI. Sí, hay un trabajo fuerte con los guías, con las operadoras para hacer visitas a las áreas rurales, a los cantones que están cerca de la ciudad de Cuenca, el Parque Nacional Cajas, tenemos Turi, tenemos un zoológico que también es bastante visitado por los turistas nacionales. Hay unos destinos muy importantes que están trabajando con bioseguridad, con sus protocolos y son al aire libre y eso se está haciendo a través de los guías de turismo y de las operadoras de viajes de acá en la ciudad. Juan Pablo, una invitación a todos los turistas, también a los locales que puedan visitar, que cumplen todas las medidas de restricción obviamente, pero que puedan visitar y apoyemos aquí al sector turístico. Bueno, invitamos a todos los turistas que nos escuchan, que nos ven, cumplimos con medidas de bioseguridad y protocolos. En ese sentido, tengan la seguridad que el profesionalismo que tiene el sector turístico privado de acá de la provincia de la SOAI y de la ciudad de Cuenca es que se cumple a cabanidad. Invitamos a que vengan, que hagan reservas, que visiten la ciudad. Contamos con todos los destinos en áreas rurales que están abiertos y cumpliendo medidas de bioseguridad. Perfecto, Juan Pablo, muchísimas gracias por su tiempo y toda la información que nos brinda. Juan Pablo, él es director de la Fundación, presidente de la Cámara de Turismo de la SOAI. Muchas gracias por toda la información. Gracias a ustedes por la invitación. Amigos televidentes, vamos a un corte, pero no se muevan que venimos con más información para todos ustedes.